El cargo de Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Provincia y leyes de la misma, y la Constitución y leyes de la Nación... Sí, la verdad es un alto honor que el Gobernador haya confiado nuevamente en mí, y bueno, simplemente la voluntad del Gobernador es agilizar, hacer más fácil a los tucumanos todo el tema que tiene que ver con la seguridad, y bueno, creíamos importante fusionar los dos ministerios de manera de tener un contacto permanente con la Justicia y la parte de seguridad para lograr que los objetivos que nos propusimos en el plan de seguridad se logren más rápido. Está definido perfectamente la atribución de la Secretaría de Seguridad, que va a seguir como hasta el día de hoy, y la Secretaría de Gobierno, a cargo de Caponio, va a continuar con la tarea del doctor Jiménez, el diálogo permanente, yo creo que el doctor Jiménez es un artista importante de la paz social, y bueno, esperamos tener la misma conducta, la misma respuesta seria y solidaria de los gremios. Con grandes desafíos en esta etapa nueva del gobierno, y yo creo que bueno, vamos a centrar el trabajo del ministerio en estas cuatro áreas, sobre todo los gremios, la justicia, la política y la iglesia y el culto. Son desafíos importantes que tenemos en cada área, sobre todo en el área gremial, que estamos viviendo nuevas etapas, nuevos reclamos, y como todo gobierno peronista, como todo el partido justicialista, un movimiento nacional, un movimiento popular, va a estar al lado de los trabajadores para defender los derechos y las reivindicaciones laborales de los mismos. En relación a la justicia, ¿qué cambios podrían impulsar ustedes? Yo creo que es importante la presencia del doctor Edmundo Jiménez, nosotros hemos logrado con la justicia, específicamente yo mi tarea con la justicia penal, hemos logrado muy buen vínculo y esto ayudó fundamentalmente a los logros y a lo que hace la justicia en la parte de investigación. Y con la justicia en general, yo creo que hay que eliminar el papel, hay que eliminar la burocracia, todo lo que sea digital, todos los exhortos, todo eso, para hacerlo más ágil, o sea, todo esto de que va en mano, si uno lo hace a través del sistema, seguramente se van a reducir todos los tiempos.